Los fósiles que aparecen en las barrancas del río Bermejo son del cuaternario. Es una mega fauna gigante. Tenemos alrededor de 155 hallazgos clasificados. Se trabajó con carbono 14, se analizó y determinó que estos fósiles tienen una antigüedad de 9.700 años. Tienen científicos de todo el mundo estudian los fósiles acá en Villa Escolar. Es un pueblito chiquito pero elegante. Todos es como que nos cuidamos unos a los otros. Y así también la gente con sus museos. Chicos, la gente, el pescador, el productor ya está mirando también la barranca de otra manera. La gente también colabora con la búsqueda a orillas del río Bermejo, del majestuoso río Bermejo. Es un río encantador porque imagínense el tesoro que sacamos de ese río.